¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal del FedeLobo. Hoy regresamos a esta bonita sección de gameplay en un video con un juego muy clásico, Félix el Gato para NES. En esta ocasión no vengo solo, vengo con mi esposa Nadia Calar. Este stream lo hicimos en conjunto con ella en mi página de Twitch, que te recomiendo que vayas a seguir, te la dejo en la parte de la descripción. Mi esposa también hace streams, también te dejo su página aquí abajito. Aquí les dejamos completito el gameplay de Félix el Gato, un clásico muy épico. Que comience el video, por favor hermanito, púchale play. No manches. Mira de Hudson Soft. Ah, está bien chingón. Está bien chingón, está bien chingón. Ay, la rola esta, sí me ha encantado. Este te mataba, ¿no lo podías aplastar? Ok, solo era pegarles, ¿verdad? Dale culo. Leche. ¿A qué pediste con ese árbol? No sé, como los árboles de Mortal Kombat. Ah, cabrón, sí es cierto. Nah, hijo de tu perra madre, pinche de árbol. Se transformaba, sí es cierto. No lo acordaba. No tenedas. No tenedas que destruirse. ¿y ese qué hace? nunca le entendí que hacía ese osea con la misma magia que tira haces daño pero no es cierto es que el árbol está medio malo mami no más tienes una vida ¿qué pedo? ah que la chingada no mames no puedo subir ay no mames no me puedo subir ay no mames amor que puto estrés no ayúdame es que me quiero meter ahí chingada madre me caigo ah cabrón no mames che secreto vergas ah no mames está bien perro si es cierto che felix era una ñonga era como linterna verde era más cabrón que linterna verde el pinche felix ay árbol de caca entonces ya te regresabas al anterior y así entonces ahí le vas leveleando claro para acá puedes agarrar este sonido no sé no sé tú juegas tú juegas no dale dale tú tú no te juegas más yo solo quiero ver los niveles está bien chido yo creo que me gustaba más el de felix que el de los pica pies este yo lo jugué muy leve no este yo si lo jugué pero no me acuerdo hasta donde llegué la verdad es que es no mames si está cabrón ya lo vas a empezar y esa nube qué pedo eres su vieja son nubecillas ajá es la gatita y el señor no sé a cuántas de esas llegas a una vida la siguiente transmisión es el tren maya no mames de la misma puta parte ¿ya ves? así como yo no me podía subir está bien cabrón está bien difícil ¿otra vez el mismo? ah no en serio nivel el segundo pues y se me fue esta chingadera a todos sabes más al pinche felix hijo de perra justo o sea aventil me brinqué pero ya ya te 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 quedas ahí pues si juntas cuatro corazones sin daño te dan vida ah ok también cagados esos son pollos es que te vas con la pinta de ah lo tengo que aplastar si es que pinche gato pendejo ¿verdad? yo ay puta madre no manches no manches te cagaste yo sé mi corazón se fue eh llegaste yo no puedo llegar literal pasa el nivel sin recibir daño dice nada está muy cañón ahora toma por eso tú o la mejor perder otra vez es que te da bien poquito tiempo y el pinche tiempo te presiona espete espete también nada más de qué es un pinche de papagay no sé ahí está la bolsa mira la barnibolsa la barnibolsa la lechita la lechita carnal la lechita uuuh si invierto está bien chido queda con esos voladores el pinche de pajaro pendejo traigo un tanque mamón la lechita porque con uno te lo quitan la mía mira ese güey ese güey ese es su amigo ¿no? el chiquito si cuidado con el árbol decía en los comentarios esos árboles algo traman dice nada estoy muy culeros y nomás miran así de reojo huevos huevos guapo el de arriba ay bien creo que ya llegaste al no ese era el malo ¿no? ajá mira no manches no te ves conmigo pinche chamaco imbécil cuida cuida la mula agarra los 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 felicitos demasiado tarde ay no lo puedes los árboles te juzgando te falta un pedazo no te llevo tarde amor ay me encanta lo hago mucho tienes el de capitán américa y the avengers creo que si 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 lo tengo a ver si lo tengo esta chingón ah cabrón si se merece unos whiskas dice ay perros que me siento vea que vea que vea 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 dice por acá verdad que molesta cuando dice demasiado tarde jejejeje ahhh el el lobo félix mary poppins que tira no es platillo creo que si félix el gato al revés significa hola vea neta no la agarres no la agarres ok 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 respeto tu decisión lo respeto félix peter harbour dice la caribobin jajaja adiós caribobins yo que se lo ayúdo es lo que haga lo que hace así por pinche tanque criminal mutilador es que si agarralas para que juntes vidas está bien está bien Las que puedas, pues, si no, no hay problema. Sí, es que a veces hay veas escondidas entre las figuritas de la gatita. ¿Ah, sí? Ajá, las nuevecitas ahí. Sí, cuando fuimos al de Mario, entramos a una tienda y había ropa de Félix. Y fui muy feliz porque... Era ropa bonita. Estaba bien bonita y me compré una chamarra, ¿verdad? La única ropa de Félix, el gato que tengo. Está bien difícil encontrar cosas de él. ¿Y dónde está esa chamarra? La tengo ahí colgada, no la he usado. ¿No la has usado? ¿Por qué no? Ya ves que luego te compras cosas para una ocasión especial y nunca la usas. Mira, ya agarré otro corazón y ya no se transformó. Porque es el máximo. A veces es el máximo. Eres lo máximo. Eres lo máximo, Karibobis. ¡Activo, Karibobes. ¡Vale! Y, por qué no, no se Principógen. ¡Es bueno,ario! Eres loco. ¡Vamos a ver! Mira, así es lo que ve, el tanque está roto, eh, Félix trucos de GTA, dos de tres, tres jugados celestes, sí señor, sí, pero te dan una vida, como es el máximo, te dan una vida, tienes el de Yogi, creo que ese no, creo que el de Yogi no, el de Yogi era bueno, sí, es cierto, jugaste el de viernes 13, no me acuerdo, si me muero amor, Robocop, no, a ver eso, no mames, me mató, joder perra, joder, mi corazón, no te preocupes Nadia, tienes mi corazón, jugaste las canicas, sí, jugaste al papá y a la mamá, porque si gustas podemos jugar, ay tu perra madre, cuidado, 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 estás muy atrabancada, eh, es que no le pegas, está bien pendejo, piche gato, ay que la canción, te viste muy impaciente Nadia, te viste muy impaciente, me da miedo que me maten, me da miedo que me maten, no mames, como era acá, no me acuerdo, no me acuerdo, quedate aquí, quedate aquí, ahí, ahí espéralo, y ahí, bueno, ajá, y dale, 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 eso, y vuelve a esperar, eso, y así ya te lo trabas, un perro pendejo, llegamos lejos, eh, me chingó un jefe y tú no te chingaste otro, yo lo que te digo, es que vas juntando vidas, porque empiezas con cero, mira que hermoso, como se burla del wey que acaba de matar, ahí va bien emputado, yo pensaba que era su amigo, pero no, no es malo, y ella la tiene ahí con sus cuerditas, ya viste, amarradita, este es el 3-1, ¿cuántos mundos son? no me acuerdo, no, esos son un chingo, esos son varios, el de Tommy Jerry, creo que sí lo tengo, creo que es Tommy Jerry, cierto, que tal el stream retro, Nadia, ¿te gustó? sí, está muy padre, la verdad sí me hiciste revivir muchos recuerdos y nostalgias, investigate más juegos, así que, que te acuerdes y, y lo ves, hay que darle al de la Simpsons, dale, dale, soy un pendejo, Mary Wonder, ¿no lo tienes? sí padre, te lo vendo, ¿es? sí pendejo, ¿es del 92? ¿es este juego? Juegos de pelea no te gustan nada Tiene ¿Qué de esa madre? Claro, dice El profesor intentaba adueñarse de la valija mágica de Félix Y para conseguir su objetivo Secuestraba a su novia Mimi El protagonista entonces Iniciaba una travesía a lo largo de nueve niveles Para rescatarla ¿Nueve niveles? Ajá Y apenas vas por el 3 ¿Por el 3? Está largo ¿O no será el nivel 9? ¿El siguiente? ¿No? No, es 3-2, 3-3 Y luego 4-1, 4-2, 4-3 Oye, Félix, el gato ya no es de dominio público ¿No cumplió como 100 años? Pues no sé, como 100 años no creo Haga la película de terror ¿Por qué crees que todos los que se hacen de dominio público La hacen película de terror? Ya la sé Es que ya este Saben que va a cumplir tal fecha el dominio O sea que ya Entonces ya la tienen preparada Y además tiene muchas películas pedorras Hay que ver la de Winnie Pooh Está bien culera Se ve así súper culerísima Pero hay que verla así nomás para mentar Para... Para echar desmadre Para echar desmadre Y así no va a estar bien culeras Es que desde la portada ya se ven así súper culeras Está enchi esta canción Pero ustedes fueron a ver la de Winnie Pooh O sea, ustedes pagaron 90 pesos al Cinépolis o a Cinemex Para ver la de Winnie Pooh O sea, yo no O sea, yo la vi en cartelera pero no pagué para verla Es que te acuerdas que había una época Donde tú y yo veíamos mucho cine O sea, tal cual Nos íbamos a ver cualquier cosa que tuviera en el cine Claro Y hay gente que ve cualquier cosa Y veíamos toda la cartelera Sí O sea, sí, sí Un tiempo sí así éramos Pero no manches Ese sí se veía súper chafísimo Y solo porque el Winnie Pooh fue 3-3 de dominio público No, que Y cuédate el de aire porque tú no lo jugaste Está bueno Tienes que estar flotando En TikTok la pusieron completa ¿Ah, sí? Félix el gato es como la época de mi abuelita Somos tus abuelitos Yo sí veía a Félix el gato Yo veía a Félix el gato Yo era súper fan de Félix el gato Y sí es cierto El viejito quería huevo La valija mágica de Félix Porque tenía huevo Y de la bolsa La bolsita Que de la bolsa podía sacar cualquier cosa Y aparte este Convertirse en pendejada Tienes 101 años, amor Es en 1919 Oye, ¿quién lo creó? ¿Quién creó a Félix? A mí me encanta A mí me encantaba Félix Para la universidad Teníamos que hacer un Teníamos que crear Teníamos que crear un jabón Un envase de jabón para manos líquido Ajá Y yo hice la cabeza de Félix Me costó un huevo Pero tenía que funcionar el jabón O sea, tenías que poner el Sí me acuerdo El fachador de jabón O el dispensador Sí me acuerdo ¿Qué se hiciste? Y tenías que ponerle jabón adentro Y que cuando hicieras esto Salía el jabón Sí me acuerdo No, fue Y yo siempre buscaba Cosas bien difíciles para hacer Es que quiero hacer La cabeza de Félix Sí salió Pero me costó un huevo Porque pinche cabeza es redonda No, no lo tengo ¿La pintaste a mano o no? Sí Sí, verdad Sí me acuerdo Y le hice a sus ojos todo O sea, quedó padrísima En cuanto me lo calificaron Y así, ¿no? Pues me pusieron así Diez y todo Lo tiré a la mierda No, creo que se lo di a Se lo di a mi hermano Se lo di a mi sobrinita Y pues ya sé Como lo había hecho Como con engrudo No, no me acuerdo con qué ¿Con yeso? Ah, ¿era con yeso? Pues se fue deteriorando Obviamente, ¿no? O sea, no Era de yeso No era de plástico Y así Pero sí Díselo Vendí en chedra, güey No, mames Yo siempre buscaba Cosas bien difíciles Para hacer en la universidad Sí Siempre El velociraptor La cabeza de velociraptor Qué buena cabeza También a la basura No, mames O sea, el pez con la basura Luego también hiciste este El perro de Resident Evil Ajá Tenía que Pintarlo, ¿no? Pintarlo con puro Pero es que a nadie le encantó A color El este Como las Los espacios así como En vacío del perro Como que ya se había mordido Y aquí tripas No más Me costó un huevo Obviamente, pues yo no No era profesional Y soy profesional Me quedó un poquito La mandíbula más grande Que la parte de arriba No se veía tan culero Pero se notaba Pero me costó un huevo Hacerle su piche Tripa Acá y todo O sea, yo me buscaba Cosas muy difíciles Igual también Tenía que crear La tipografía De una película Y ahí voy a escoger Lluvia de hamburguesas O sea, es que yo también Porque en este momento Hay una de mis películas Y sigue siendo Animadas favoritas Me encanta La 1 La 1 La 1 Y yo Mi obsesión Con Lluvia de hamburguesas No, pues se me ocurrió Agarrarla Y pues pinche nombre Larguísimo, güey Y aparte se me ocurrió Crearla desde cero La tipografía Como si fueran Manchas de catsup Y mayonesa No mames Me costó un puto huevo Porque tenía que hacerlo a escala Y le hice las chispitas Como que la madre Es así como que Remota las ¿Cómo se dicen las? Las qué? Cuando saltas Y te manchas Las manchitas Sí, las salpicaduras Yo no sé cómo chingados Se las pega Ay, no sé cómo le hice Porque, ay, no, no Y era la tipografía Eran cuadros Eran posters O sea, crear todo Lo de la película Ay, no Estudié diseño Tengo muchos huevos Estudié diseño gráfico Pero eran los proyectos Por semestre Fueron cuatro años Y por semestre Eran, este, una Por ejemplo El primer semestre Era tipografía El segundo Era cartel El tercero Era logotipo El cuarto Era y así, ¿no? Y así te ibas Y no mames Estaba muy cabrón Yo sí me echaba Cosas bien difíciles Oye, llegamos lejos Número cuatro Número cuatro Hijo de perra Yo la verdad La escuela Hacía lo suficiente Y ya No, no Bueno, pero es que En comunicación Sí, era más fácil Bueno, que también Los hacían exponer mucho Y todo eso Pero, por ejemplo Cuando les dejaban Trabajos finales Y todo eso No era Paquetas O cosas así, ¿no? No, este De las clases más Conflictivas O pesadas Yo creo que era radio Pero ahí sí El maestro Desde la primera clase Nos dijo En la radio Hay un productor Hay un asistente De producción Dos locutores Y otro que no me acuerdo Qué era Este ¿Asistente? No, era como el Que movía todo el pedo Ah, era el técnico El que ponía a grabar Ya sabes, ¿no? Entonces dijo Desde el primer Desde la primera clase Van a hacer un programa De radio Pero bien Y se va a grabar Para simular Que estás en vivo Entonces Él llegaba Y ya, ya están en vivo Y te empuchaba Y empezabas el programa Y tenías que meter Cortinillas Tenías que poner invitados Sí, decía Quiero que me traigan Alguien conocido De invitados Tenías que hacerlo como Sumamente real Tu programa de radio Sí, llegaba Y ya Tienes que estar en vivo, ¿eh? Y le empuchaba así de huevos No manches ¿Y estabas en vivo? No, pero se grababa En un disco Ah Y al final de cada clase Le tenías que dar ese disco Y él se lo llevaba Y escuchaba los programas Y sí, sí los escuchaba Porque decía En el minuto tal Te trabaste Como locutor Y está de la chingada De que eso que estás viendo Te va a bajar a un punto Yo creo que se ponía A lavar los platos Así como tú Cuando lavas los platos Se pone los Se pone Bueno, esa es la historia De quien Del primer God of War Del primer God of War Y así, pinche de vida 40 minutos Yo creo que así se ponía A escuchar el Mira, hay un barquito Nadie está imitando A la caverna del gamer Ah, sí Es que la caverna La caverna La caverna Le digo a Fred Porque dice God of War Está muy chistoso Mira un del fin Nomás, está bien chido ¿Aquí ya había llegado o no? No me acuerdo No puedo pasar Me da miedo que lo maté Hijo de... Ay, me caí arriba de su cabeza Dice La vena del gamer No, no, no La caverna del gamer Y el del fin ha sido una bola Una pelota, amor Qué chistoso Yo soy Al Para la caverna del gamer Ay, el del fin es la madre Ah, el del fin es la este Está chingón el juego, eh Está bien padre Este sí Un chingo de pendejadas Y así platicando Te lo vas pasando La rola... Y las rolas también están chistes Una vez en esa clase de radio Me dio mucho cringe Porque el maestro quería que Bob Metieras comerciales Y un pendejo de nuestro equipo Se le olvidó las canciones De los comerciales Y entonces llegamos Porque tenías también que Construir el programa en escaleta Diálogo por diálogo Y canción por canción Entonces llega el maestro Porque así estaba el programa Una hora corriendo, ¿no? Y a veces te ponían nervioso Porque llegaba el maestro De fondo así De repente volteabas Y te estaba viendo el programa Si andaba de habitación En la habitación Está bien, era tu maestro Qué bueno que hacían eso Entonces él llegaba Y checaba un rato De... 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 Y entonces este... Nos quedamos así de vergas Que aquí dice Que va a un comercial ¿Qué hacemos? Y el maestro se mete al salón Y nos dice Pues hagan el comercial Ah, y tuviste que inventar Un comercial Entonces tuve que Hacer los sonidos Del pinche comercial ¿Qué hiciste? Pues el comercial Creo que era una mamada así de Eran sonidos de tigre Come on, come on A ver Entonces era así Zarpazo Para todos los Los que les gustan Los hombres fuertes No mames Que pendeja Incluso quedó grabado No mames Si no lo tienes No, pues no No, no Ay Yo Ay, se me va a perder A mi hermana el de pilas Es que yo hice un jingle Para mi hermana Es que mi hermana También estudió comunicación Bueno, en Guadalajara Y a ella igual También Yo creo que le daban radio No puedo pasar, amor Y tuvo que hacer un jingle Me dijo Hazme un jingle De las pilas Y si, el mío está cagado El este Pero el jingle es como un anuncio, ¿no? Es una Sí, es un jingle O sea, de canción, pues Se lo voy a pedir Pero es una Se compuso una canción Nadia Pilas Pilas Sí Estaba Pegajoso Las pilas usadas ¿Cómo era? Tú debes reciclar Recicla Porque era, o sea Era como muy de gobierno Era, o sea Gobierno de Jalisco O sea, sí, era muy así El tiempo, el tiempo Sí, sí, es cierto Ciegase, ciegase Sí, el Corre, corre, corre No mames Ciegaste Es que aquí en la plática Se me va el pedillo Ajá Porque al ambiente No hay que contaminar Pero sí Me eché una pinche rolilla En el mini tecladito Que tenía Y la grabé Con esos micrófonos De PC Ajá De esos que eran Como un tubito blanco Ajá, sí, claro De esos que sonaban Como Cuando los movías ¿Qué sonaba? No, pero es que Que eran como Que estuvieran como Como Cuando estaba Que le echabas aceite ¿Sabes? Que sonaban bien culeros Sí No, estaba cagadísimo Se lo voy a pedir Yo creo que por ahí La tiene todavía Esa canción Y se escuchaba horrible O sea, todo desafinado Y así, pero Está cagadora Pues como un demo De un jingle Y No, a mi maestro Le encantó Que no sé qué Pero sí está bien chido A mí siempre me gustaba De modelo Para todas Sus cosas de comunicación Necesito hacer Un mini corto El jingle Todo Me pedían ¿Pueden salir Unas fotos? No sé Y aquí también Puedo sacar el tanque ¿O no? No, porque Cuando estás en el agua Es diferente Mira, agarra el corazón Es la tortuga La tortuga Está bien cagada Está bien cagada Ahí va, aquí Cuidado Sí, cuidado con las morusas Y después de la tortuga De haber un máximo O no sé si el máximo Es la tortuga Como el delfín Es que el anterior Estaba largo, ¿no? Sí Como que el oso Terminaba más Estaba muy larguillo Mira Sol pozo Mira, estás adentro De la cabecilla No, pues ¿qué pasó? Así era mi Mi jamón ¿Tu jamón? La cabezota ahí La cabezota del Félix El gato ¿Puedo hacer el juego De Bart Simpson Siendo el parto? Ah, ese era bueno Tengo unos de los Simpsons Pero No me acuerdo Si son para Super Nintendo O Yo los Simpsons Era el de la maquinita Y el del hit and run Pero este A mí En Super Nintendo Andaría un chingo De juegos De los Simpsons Ah, soy un pendejo Soy un pendejo ¿Cómo no te ponen música Así como de Marcito, ¿no? Porque Generalmente Los niños No man ¿Qué es esa madre? Ah, cabrón Es que aquí Los jefes Si es posible Matarlos, ¿no? Como el Vamos, vamos ¡Ah, huevo! ¡Uy, buenísima! Ya hay que jugar a ganar ¡Ya jugué! Estamos jugando Uno y uno Estamos jugando Un nivel y un nivel ¿Cómo se quedan las dos? ¿Cómo se ha apagado Un juego de Killing Instinct? De... Surprendiendo así Pinche gato Eres bien culero, ¿eh? ¿Por qué no me dejas Tener la bolsa? Estoy malo, Félix Che gato Madre pinche Félix ¡Click, click! ¿Qué vamos a decir? ¡Mira! ¡Vaquero! Félix Vaquero 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 Otra vida Mira Puta madre No lo vi Ay, este cabrón no se muere Porque Félix Tiene tipografía De Netflix Dice Ay, sí, es cierto Va bien Netflix De la piración, amigo Yo creo que sí Sí, es cierto Es la mismita Es que son los que se me están tocando Los... Es que son los que se me están tocando Es que son los que se me están tocando No, no, no No, no No, no No, no te dejé hacer stream, amor No, ya no No, ya no Está bien chida Está bien No importa, amor Puedo jugar cuando estés, amor Puedo jugar mañana O el... El lunes Mañana tengo que lavar ropa ¿Vas tú, mi amor? Ahora estás en un avión Así como agarras Esas tres lechitas Tienen que ser como muy en putismo Pero eso es la neta Es por los puntos Por el high score Así como para En primer lugar O sea, ¿tú alguna vez saliste En primer lugar De esos high scores? Nah ¿Alguien salió así En primer lugar De un high score Así, cabrón? A mí me gustaba Así, este Ver récords en Dig Dog ¿Vos este Dig Dog? No me amaba Ese juego De un, este Monito blanco Reventaba Monstritos Creo que sí No me cagaba Yo de risa Yo era heroico En las maquinitas Yo en el de mi consola Que jugaba yo solo En los Batman Arkham City Ah, no mames Tiene límite Este pedo ¿Cuál límite? ¿Cómo? O sea, como que Se te van acabando Los corazones Sí Y ya regresa Y te regresa ¿Ya viste? Ahí se te van a Sí, sí, sí Por eso tienes que agarrar corazones Ya no hay corazones Pero casi nunca se acaba O sea, ¿te ha pasado ahorita? Ahorita pasó, sí Ah, entonces a veces Está poniendo más difícil Por más que se te acaba Muy rápido Mira, ahorita ya no hay Este corazón No me agarramos Negros Ve, ya no Ya no me están agarrando Este corazón Lo he visto Nosotros eran Anotarios Anotar los puntos En un papelito Yo gané el torneo De ajedrez a nivel estatal Ahora se me ha cargado Casi que vamos a jugar No manches Gané el torneo No hay un torneo Y gané el torneo De ajedrez a nivel estatal Mira, ¿ya viste? ¿Ya? Pues apúrate Entonces, amor Apúrate Porque No sé si eso Se te acaban Tal vez no Sí, se te acaban, amor Sí, se te acaban Ten cuidado ¿Cuántos corazones necesitas Para que te salga uno? ¿Cuántos de esas? ¿Cuántos? No sé Pero ya agarré un chingo A ver 50 Son 50 Sí, no te voy a agarrarlos Están bien largos Ya los últimos Están bien pinches largotes Como las montañas del contra, ¿no? Están bien pinches largotes ¡Están bien pinches granudos! 503 Me encanta el de arriba Como de maquerito Va a hacer pipí Me caí Estoy en pendeja Me caí al vacío Uy, vuelvo a empezar Por querer matar este ¡Está muy difícil! ¿Están mal No, 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 no! ¡No mames! No, 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 es mi boca Vamos a morir, vamos a morir No mames No mames, mi corazón Ay, ¿qué hay aquí? Muy difícil, amor Ya está muy difícil este pedo Me electrocutaste, Pablito Me electrocutaste No mames Chíquatelo, chíquatelo, sí te lo chingas ¿Sabes qué, amor? Tengo Es que no tienes armas, ya, amor ¿Y comenzarás de ahí? Eh, ya, así como, estás por en medio Ay, el reloj Son las nueve treinta y siete Buenas noches, amigos Es que mira, tienes un ocultado donde te dispara Buenas Ay, no te pongas espaldas cuando te dispara Buenas El de Aladín, el de reloj Sí, tú cantabas El de Aladín ¿No me va a vestir ese de Aladín? No De Arabia Sol Eh, sí lo pude terminar ya, por fin De morro Yo quiero jugar el de Aladín Estaba bien Me encantaba ese Ahorita lo probamos, si quieres El de Aladín no estaba bien chido Ahí estaba chido Y no está tan difícil ese Siento yo Félix Bélico, dice Nivel seis, amor Qué pedo con nosotros Está largo, eh No mames Sí está largo Vamos a fiel Un corazón de mierda Es que acá como es hielo Pero no está ¿Por qué está dormido? No sé Está relajando, ¿no? ¡Ya van a descargar! ¡Mucha madre! Está bien difícil, eh Ya, este Es que mira, se rebota bien El corazón También se te fue Cuidado con los enemigos Porque como que se apendeja Y puedo pegar ¿Por qué se duerme? No mames No, se está feo Vamos a parar Todas nuestras vidas aquí Bien chilling Dice, como dicen los chavos Van con un esquite ¿Todavía habrá? Se van a las diez ¿El señor se va? ¿De los esquites? Sí ¿Y al lado De los titanos habrá? Sí 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 No mames Vete por abajo Chica Dice, madre Dice, a mí se me antojaron los salchipulpos Ay, qué rico Yo sé cuánto no como salchipulpos La gente se me hacen bien, eh Los salchipulpos, eh No, es que no les pones aderezo Está bien rico Salchiches, nomás No, pero ¿cuál es su catsupcita? Su... Ah, pero ¿como una banderilla, por ejemplo? No, a mí la banderilla no me gusta Ah, pero está chida Esa sí le pones Tiene pancito y aparte este... La catsup El quesito Salsita Valentina Uff Bebé Sí, deberíamos como que caminar para el lado del hospital Ya la horcaya Porque luego tal vez en la noche se ponen cosas que en el día no Más que sí, a ver si no se haga noche Ah, pues se va a estar noche, amor Es que ya que terminemos estos días, es como una hora Ya recuperé las vidas que perdimos Eso ¿No hacemos pausa? ¿O hasta qué dejamos? Buena, 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 buena Con botanera, dice Mejor un paquetío Sí es cierto, no hemos ido por un paquetío, eh Dije que te iba a llevar Wow Ya ven, es algo que dice hace como mil meses Y no me llevan No me llevan ¡No! ¡No, no, no! ¡Ay, puto pez! ¡Cuidado, cuidado! ¡Está bien difícil, amor! ¡Está bien difícil! ¡Eso ya está muy difícil! ¡Sártelo! ¡No move! ¡Me da miedo! ¡Me da miedo! ¡Cuidado! ¡Hijo de perra, no! ¡Cuidado, amor! ¡Por favor, dime que ya vas a llegar! ¡No! ¡No, pues aquí estoy contigo! ¡Pendejo! ¡Por favor! ¡Por favor, porque está larguísimo! ¡A huevo, a huevo! ¡Me la pelan pinches peces pendejos! ¡No! ¿Qué es esa madre? ¿Qué es esa mierda? ¡No, pero ya estás por el final, amor! ¡Por favor, porque estaba bien largo! ¡Chinga, tu madre! ¡Puta madre! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ya vete! ¡Ya vete! ¡Ya vete! ¡Ya vete! ¡Ya vete! ¿Dónde es? ¿Dónde es? Pues aquí, ¿no? ¿Hoy? ¿Ya? Ya. ¿Hoy? ¡Amor, el tiempo! No, pero... ¡Ah, es la pausa! ¿No te gustaba cómo sonaban esos soniditos? ¿Sí? ¡Nena! ¡No me van! ¡No, van este güey del... del spam! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Pretirado! ¡Al güey del spam! ¡El spam! ¡El spam eterno! ¡No mames! ¡Chale! Es que ya los del agua están muy difíciles, amor. Es que a mi... ¡Ay, no! ¿Es el Atari? No, es el NES. ¡El Nintendo! ¡Mira, mira, 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 mira! Mi corazón, amor. WEAV Uy Pero espera, no muere. No digas... mamá, es como un gato se va a meter a nadar. Jaja! ¿Es la de Brown Box o como era? No, no, no No, 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 no... Mira la rica ¡Chíkatelo, chíkatelo! ¡Bara! ¡Bara! ¿Qué pedo, por? ¿Por qué se te acabó el tiempo? ¿Se te... se te botaron los... los... los corazones? Ay, hijo de perro Me está matando Híjole Pinche lavadora estúpida A mí se me hace bien difícil a los jefes Están perros, están perros Que nomás te dan un abrazo y ya valió Pero a mí se me hace más difícil No sé Pensé que era una lavadora, güey Pinche, pinche vibrador culero Un rollo de papel Pero sí es como un boiler, ¿no? Con pestañas Te amo, ¿por qué? Ya, ya, ya me lo chingue Es una pila Pero tiene fuego abajo Sí Pero vean sus pestañetas Pinche como un loco Eso A huevo, a huevo El Fede, el Fede se madrea a todos los jefes Ah, cabrón, qué pedo por los tumbos El boiler El boiler con pestañas Dale una vida Ahí se burló de ti Una chingada, Félix ¿Qué no entiendes? ¿Qué no entiendes? Tiene mejores cosas que esa bolsa No sacan nada más tanques No seas mamón también tú Esos señores son de los que nomás pelean Ahí no hacen nada Mira, el científico El científico Mira El ik-do Mira, los pingüinos con sombrero Y con lentes Mira, los pingüinos con sombrero Quiero un tinactor ¡Hola! ¡Mira la par! ¡Hijo de la gran chingada! ¿Te arresbalas? No Pero me sacó de pedo Es que a mí me dan miedo las bolas Pero es la que consigue vidas Oye, no Puta madre No puedo subir a más No puedo subir a más Y no quiero perder tiempo No, onda Ay, es que era por acá Ándale Qué pendeja Y solo por una Ay Puta madre Se me fue la Ya, no, no Adiós No, se va, se va Ay, cabrón, te puedes parar Ok, ok Bueno, ya ni te gusta Bueno, para que sepas el otro Sí Y... Te quería esconder abajo del... Yo pensé hacer eso Lo mismo Te quería esconder abajo de la cosita De la cornicita Bueno, ahora ya sabes que puedes subirte arriba de la bola Nomás brincale ahí Cuidado Lobos ¿Qué haces con esto? Dale, que tienes tiempo Están bien largos Ah, bueno Ah, las puedes matar Fíjate que yo no me acuerdo haber llegado con Félix en la nieve, amor Se me hace que esto es nuevo para mí A mí nada más los primeros niveles y ya Nunca, nunca fue más allá No me acuerdo del de la nieve Buena Seis Tenemos que recuperar dos vidas más Buena Tenemos que regresar a las ocho Deja que te subes los corazones, ¿verdad? Te voy a subir un corazón Cuidado con el... Con el abismo Es como un... ¿Cómo se llaman los güeyes que viven en los igloos? Este... Iglú... Iglúense, iba a decir No, tienen un nombre Y se me fue el pi Los que están así todos como... Hijo de perro No mames Esquimales, ándale Son esquimaltitos Pequeñitos Esquimales No mames Muy bien Se llaman pingüinos, dice Siete dos, Nadea Siete dos, venga Son nueve Son nueve No mames Ay, no, le vas a hacer los pinches de mi cielo Es un perro esto Hijo de... No me tendría que haber subido Ahorita recuperas, ahorita recuperas Ya recuperaste, recuperaste Me caí por querer matarlo No, estoy bien tened No, chingada No te preocupes Ay, qué... No, no, vas, vas No cuenta eso No, esté cuidado Cuatro vidas, mi amor No, amor Nos gastamos cuatro Ya vamos ocho Y vamos muy bien De repente ya nos estamos... ¿Qué? ¿Se puso perro? Ay, corazón Nos estamos, este... No, no, no 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 Mira, es que malito Este no me gusta Creo que es mi menos favorito Prefiero hasta el guante de box Sí No me gusta así de la magia Siento que no le pegas a nada Sí, como que tiene muy corto alcance Aparte que es malo ¿Qué chingado? Ah, cabrón Uh, mira, dice esto Aprovecha, aprovecha Aprovecha, aprovecha Me has cuidado con el tiempo Ahí tienes muy poco tiempo Tienes algo Mira, forma la palabra ¿Tienes? Ajá Ahora sí, pinche parcela Qué amor Qué amor Mira, ese pescado sigue vivo Jefe ¿Otra vez? Voy a pelar este peca Oye, pero ¿qué tiene? Como un, este Caballito De conejo De gollado El de punto Como feo, ¿no? Como de flamengo Era el viejo caballo de palma ¿Eso puede aumentar el son de ustedes O ganar el recargo de palma? ¡Pita! Ok, policía Mira, pinche Félix Te voy a decir algo Ahora sí, ya estuvo, cabrón Ya estuvo bueno, cabrón Estuvo bueno, cabrón Que estés burlando de mí Mataste a mi chamaquito Dos veces ¿Sí? Ya, ya, ya te aconsejo la fepade Pinche, 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 pinche gato No mames No mames Estamos en el espacio Proba el espacio Che Félix no se anda con mamadas No te atrabanques No te atrabanques Ahí está una vida Ahí está una vida Tranquila, tranquila Es que van putiza No mames Como el rápido y furioso Dice Todo eso lo hacía en la bolsa Pues con razón lo quería El científico Ya está acabando Ya ves Tranquila, tranquila Cuando empiezas a papadear Es que ya se va a acabar Vamos Adiós No manches Se te acaba y Vamos Ah, ok No, entonces no hagas Lo que yo hice Trata de De bajar Porque creo que abajo Están todas Sí, tienes que No, no Ya está bien Perro, ¿quieres tú? No, dale, dale Sí, no Tienes que este Es que ve Félix No, no, no Baja Chiquen tu madre Sí, tienes que agarrar Un chingo de esas ya Chale Yo pensé que te quedabas Con un, no sé Un paraguitazo O algo Un traje astronauta O algo Sí, está cañón Y es con un golpe Ya vas a llegar a 100 Entonces Sí Los verdes te matan Y los conejos Esos también No mames Ya está bien perro Amor Está muy difícil Ya de uno así Ya de un golpe Así está muy cabrón Es que este wey Estorba bien Cabrón Está muy difícil Ya nos vamos a ir A la mierda No mames No mames No mames Las vidas Ahí está Él, él, él Váense a la verga Váense a la verga Es normal tener bajones emocionales Con los videojuegos Y no poder disfrutarlos Por temporadas Sí Sí A mí me pasa que de repente No tengo ganas de jugar nada Ajá Todo me caga Así No, no Me da hueva Me da hueva No quiero nada Nada Tienes ganas de jugar Pero no sabes qué ¿No? Pero no sabes qué Y tienes un chingo de juegos Pero no tienes ganas Luego tienes separadas En donde como que ya empiezas A jugar Y ya te Te motivas Ajá Uy, qué buena La pasaste súper bien No manches Y mira, con cuatro vidas No, con cuatro vidas No, siempre tuvimos cuatro 9-1 amor Ay, ya es el final 9-1 No manches No, yo acá nunca llegué Mi amor Esta es mi primera vez En el 9-1 Ya no saben como que Qué poner, ¿no? Ya ponen como Tocos radiactivos Y Ponle cosas rojas Ajá Cosas rojas Así ¿Qué es eso? Un pedo Un pedo Un pedo Radiactivo Ok No puedo hacer Es el resquín de la bola de nieve Pero maldita Sí, cierto ¿Ese qué? Es como La bola de nieve Pero ya en Ya en tu aculera Toda mala Roja Buenas Cinco vidas Muy bien Mira Ah, es que estás como Pues sí, estás como En el espacio Sí, pues viajamos En el espacio Pues es que ellos Están en una nave ¿No? La tiene posición En una navecita Pues yo creo Yo acabo No No la agarré Si no, no importa No la agarré Si no, no importa No mames No Me da risa ¿Qué consola es esta web? Eh, Nintendo Ah, Nintendo El NES Nintendo NES Bien Muy bien ¿Tú la estás armando Su pareja? Ya estoy perdiendo todo A ver Hola, Charson Bueno, me cuse ahí Exacto ¿Cómo estás? Mira, con que agarres Otro cuadroncito Y ya es otra vida ¡Amor! Ay, no sabía Que brincaba tan alto Este puto Ay, chingada madre Chegato Cuidado, cuidado, cuidado ¿Esta la puede matar? No, no, no ¡Amor! Ay, cabrón Eh, botan tantito Y de repente ya van a Hacen eso Entonces espérate Que hagan eso Porque él las puede saltar Pero no No las puede matar ¡Amor! ¡Amor! O sea, retrocede Con estos mares Ahí saltan Exacto No, mami No, no brincó No brincó Tienes que aprovechar Tienes que aprovechar No te preocupes No, no, no te preocupes Me puse mucho en la cornicita No brincó Ahorita sale Ahorita sale No te preocupes, mami No manches No manches Es que está No, pero acuérdate que los asteroides Del espacio se destruían Entonces yo pensé que también las piedras se destruían Así como en pedazos Es que siento que como ya estamos muy en el final No te pones muy nerviosa Me da risa el Me da risa el Pero quiero acabarlo Pero quiero acabarlo Tengo mucha emoción No, ya quiero ver No, no hay tres ¿Me las doy yo? Sí No manches Ya, ahora sí Ya Qué nervios Llegamos al Al castillo Era como el córtex de aquel tiempo, ¿no? Ajá, del Del Ratchet & Clank, ¿no? No, del este ¿O de quién? Del Crash Ah, sí Me confundí Del Crash Siempre me confundo esos dos juegos bien cabrón Del Ratchet & Clank Ajá ¿Y el Crash? No, plataforma Ay, cabrón Ay, cabrón Ay ¿Qué haces? ¿Qué haces si vas? Mira, ahora sale el film Ah, no, es un perro ¿Qué haces si vas con el viejo Y te saca todas las vidas el viejo? No mames No mames No mames, no importa Déjalo ahí, déjalo ahí Déjalo ahí Cuidado Hay un perro en la pared Mamá, es que perele La pere Está perro, ¿eh? No, no es un perro Es el viejo, ¿no? Ah, es el viejo ¿Y qué te tira el viejo? Chicaderas, vamos Vamos Puta Te tira como viejos en tamaño chiquito, ¿no? ¿Cómo no? Ni viejos Con calma Con paciencia Es que ya está bien perro Con amor, con amor Con cariño Me siento que está largo de la madre Te amo Te amo, me amo No, no, amor No te amo No, no, amor ¿Te moví? Me moví yo Ah Hijo de su perra A ver, ya, espera Espera, amor Quedan, quedan Quedan dos vidas Espera Calma Ya, pues, el viejo Amor No, calma No pasa nada Ya vas a llegar Ya vas a llegar Pero ya es el jefe, ¿eh? Ya vas a llegar Ya vas a llegar Ya vas a llegar Esa, esa bolsita final Ya es el jefe Graba, dice No se puede Ahí está Espera Te tira pollos Creo que es el jefe, amor Hay una bolsa ahí Pero no había algo más Ay, mira, mira Ahí está, ahí está A ver, un antes Tienes Ay, tienes el de más Ya todo culero Ok, no hay problema No hay problema Con el celular Espera, espera Espera Hay otra bolsa ahí Ay, sí me acordé Del viejo Bueno, bueno Ok, ve recopilando Ve acumulando Bien, bien Bueno, eso tienes El carro al menos Ahí otra Chica, 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 chica Tu madre Bien Bueno, al tanque Abue, abue Ahora sí, pinche viejo Que te vas a ver Pinche viejo Bigotón Ahora sí Ahora sí, amor Ya no te puedes volver a meter ¿Verdad? No Ah, sí No mames Soy un pendejo No hay pedo 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 Tranquilo, espera Al puto Tranquilo Tienes tres vidas Tienes tres vidas Es que está bien cabrón Ay, es que el ubo Desde ahí Pero igual puedes ir Como que recopilando Está bien difícil El pinche Dr. Simi Dicen Ajá Sí, se parece al Dr. Simi Pero enanito Ay, es que deberías de aparecer en la bolsa O sea Ve Hay que ver ¿Qué chino se avienta el viejo? Caramelos No como pollos Como gemas Parece que avienta pollos Venga, venga, venga Ahorita, ahí támelo chingo Ahí támelo chingo Tal vez lo que puedes hacer Es no gastar de todo No me dio, este Nada, eh No me dio nada Ah, huevo Te dio dos Y si te quedas con el carro de mientras Y luego te metes a los dos últimos Es que el tanque está bueno El tanque sí es mi mejor oportunidad Para chingármelo ¿Te quedó una bolsa o es la última? Es la última Es que es muy rápido Ah, ándale Así Así, así, así Buena Hijo de perra, eh No mames No mames Sí, sí, sí Estoy muy seguro Así que voy a buscar No mames Sí se puede, sí se puede Necesito nada más, este Más concentración No mames Sí se puede Sí se puede Sí se puede Un beso de la buena suerte Huevo, huevo Ya, ahora sí ya Ponle más Ponle más monedas Dice Ay, no sé ¿Ya te fuiste nerviosa? Yo tengo miedo Mira cómo viene en putiza el pinche Simi Es que sí, viene en putiza Pero así como le hiciste de Brinco Y Y el dulce que te tira el pollo Ahí lo estás haciendo bien Ahí cuando lo Ahí te avienta el pollo Pollo Buena A ver si lo puedes nada más Mantener entre esos dos lugares Buena, buena Buena, buena La madre Buena Dale amor Dale amor ¡Pinche Félix! Me fui yo No mames Dale amor Dale amor Me está titilando No mames No mames No mames amor Dale Estaba allá parpadeando un chorro Ya se iba a morir Esta es la buena Esta es la buena Esta es la buena Está bien cabrón Igual tenemos un continuo ¿Eh? O no sé ¿No viste si teníamos continuo? No, pues ahí dices Por cero uno Por cero uno Venga Ahora sí Ahora sí Pinche viejo Ya estaba parpadeando Super cabrón Que sí me lo atoré Pero Ay pinche viejo Me salió del alma Venga Ah mames Acuérdate de los pollos que te tiran Es que no tengo ya tanto alcance Es que no tengo ya tanto alcance No seas mamón No seas mamón No seas mamón No seas mamón Tranquil, tranquilo Tranquil No Ah ¿Me dieron una vida? Sí Pero es la última que te queda amor Yo siento que sea el destino Está muy cabrón Yo siento que le falta muy poco No mames No mames amor Tienes dos continues Ok No, así le cagamos ahorita Pero parezca una vida muy a lo pendejo ahí amor La verdad Sí Pero es una vida muy pendejamente Y aparte estás empezando desde el principio O sea si pierdes acaba liste madre Entonces trata de recuperar una vida acá con estas Ok O al menos de mantenerte el tanque hasta que llegues con el viejo Claro, sí, sí, sí Y ya no te metes a los baules hasta que te lo vaya quitando Ya los usas, las cajitas pues Las valijitas Amademe el pinche de ese No, apenas llevas seis Es que ya hay bien poquitas aquí amor Sí, ya hay muy poquitas Pero creo que una si las sacas Si las agarras todas pues son poquitas No, estén cuidado Cuidado Buena Es que sí son dos pollos Ahí está bien difícil Ahí está el viejo Está bien perro En esta parte Llega aquí, ¿no? O sea, ahí es esta parte, ¿no? ¿O no? Sí Cuidado con el murciélaguito Bueno, ahí tienes una Cuidado con el pollo Buena Ok Bueno Te va a quedar Espero Un baúl libre Una valija libre No Es que va a ser que te gastes las cuatro Qué puta hueva Ahí viene ya ¿Quieres alguna más acá? No, me da Ok Ok Ahí van tres No agarres la última valija Va Trata de mantenerte y Cualquier cosa te metes a la última Me viene con sus descuentes Venga, tengo otro tanque Mames Yo digo que no te encierres tanto en un lugar Como que vayas de izquierda a derecha No sé cómo Pero tal vez es un poco más fácil Por ejemplo, ahí le puedes sacar mucha ventaja Para irte a los lados Es que si corro El güey sí me medio alcanza Ok Bueno, hazlo como si Es que no mames ¿Cómo te va a caer el pinche diamante ahí? Oye El diamante que te tiran los huevos No mames El meñique esponja El meñique Ponle pared, dice Se logró, my love Se logró No mames No manches, eso está bien difícil No hay un perro No hay un perro y al final Mira, mimi Mimi, yo te salvo, mimi Mira sus corazones Pero desamárrala, güey ¿Crees que al final no la desamarró? Se llama Kitty No se llama I love you, Félix Pobrecita ahí brincando con la zoguita Qué pena No hay un perro y al final no la desamarró Mira, ahí se va Pero la lleva amarrada todavía No 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 No